1, 2, 3, 1 Otra mañana que sufre en tu cama y no dices nada porque ya no estás Ya son las tres y veinte y se oye a la gente soñar Enfadada por la encrucijada de todos los días que no va a cambiar Te besaré la frente para dejarnos llevar Y te añoro como a viejos tiempos de inocencia de nunca jamás Donde crecer era solo un sueño para olvidar Basta de ganas pasar las semanas, no queda pasta para gastar Me quedo en mis treces de querer verte volar La resaca tan larga que cansa pesada la carga volver a llorar Ya son las tres y veinte y no te puedo olvidar Y ni te añoro como a viejos tiempos de inocencia de nunca jamás Donde crecer era solo un sueño para olvidar Yo te añoro como a viejos tiempos de inocencia de nunca jamás Quizás mi alma no tiene palabras Quizás te sientas amada sin más Es posible que no pase nada Solo quedo quizás Y tan lloro como a viejos tiempos De inocencia de nunca jamás Donde crecer era solo un sueño para olvidar Y tan lloro como a viejos tiempos De inocencia de nunca jamás Donde crecer era solo un sueño para olvidar Y tan lloro como a viejos tiempos